Bueno Chito, te queríamos preguntar sobre la pelea que vas a tener este sábado Si te influyeron las declaraciones de Guido Canetti, tu rival Te dijo que prácticamente estás invitado a su fiesta de cumpleaños ¿Cómo reaccionás? ¿Y si te influye? ¿Qué tenés pensado hacer? Como siempre, la gente a veces habla un poco para promover las peleas Y eso, ¿no? En todo caso eso es lo que yo hago A mí me gusta promover las peleas para que los fans se la vean Pero al final del día, una vez que cierren las jaulas no va a haber Ya más hay que hablar de nada, ¿no? Y realmente es una persona difícil de que se me tenga en la cabeza Porque nunca estoy pensando en lo que la gente dice o piensa Al final del día sé que va a haber una hora y un momento en que las jaulas se van a cerrar Y no tiene nada que decir, no hay que salir y pelear, ¿no? Y ya lo conozco bien, en los TeamFighters Llegó el TeamFighters diciendo que era una maravilla, el más fuerte ¿Y qué pasó, no? Perdió el noquear, que lo volvieron a noquear en el UFC, ¿no? Entonces, cuando yo hablé un poco, que lo hacía por joder, por joder en el picante Él decía, ¿no? Que en busca cerrada no entra en moscas Pero a la única mujer que le ha entrado golpe Y luego noquear que le ha avisado varias veces a él, ¿no? Y estoy preparado Voy a hacer ese mi trabajo Y espero que el estadio esté lleno Porque entre más gente ahí gritando, mejor peleo, digo ¿Cuál fue tu mayor motivación para esta pelea? ¿Y qué pronóstico tenés de la misma? Ya lo tengo en claro, ¿no? Un tipo de 40 años no va a poderle llevar el ritmo Un joven de 25 que está con hambre, está listo para pelear Un joven de 25 que está con hambre, está listo para pelear